Los superhéroes sí existen, eso sostienen los hijos del personal de la salud que trabaja en el hospital Niño Jesús en Barranquilla. Los pequeños, orgullosos de la entrega de sus padres para seguir salvando vidas, recibieron regalos de Pepe Ganga y de Caracol. En los pasillos del hospital Niño Jesús de Barranquilla se respira pasión y amor. Dios es amor, es el motor que nos mueve cada día a servir a las personas necesitadas. 350 personas conforman el equipo de trabajo del hospital, 31 sobrevivieron al COVID y regresaron contagiados de más ganas de seguir salvando vidas. Ella quería volver a trabajar, tenía a mis compañeras que también estaban cayendo. Su amor y entrega para seguir salvando vidas es evidente y los barranquilleros lo saben, quienes no ahorraron elogios para reconocer su trabajo. Gracias por tu tiempo, por sacrificar tu familia, tiempo de calidad con ellos para estar salvando vidas. Gracias por su gestión diaria, por su labor. Gracias porque hoy en día tenemos esperanza con nuestros familiares y amigos. Pero estos agradecimientos no solo provienen de Barranquilla. Desde Bogotá, Caracol y Pepe Ganga también llegaron hasta los hogares de estos héroes de la salud con regalos para sus hijos, quienes reconocen que sus padres son unos superhéroes que salvan vidas. Ellos, los hospitales salen a todos, como los pacientes. Así ellos pueden sobrevivir. Y precisamente un bus cargado de alegría, con gasolina extra de amor, llegó con regalos para sus hijos, pequeños que han sacrificado la compañía de sus padres. Gracias Pepe Ganga y Caracol por este regalo muy hermoso que los dan. Por eso hoy se sienten los hijos de unos superhéroes que recibieron regalos en homenaje a sus padres, los mismos que diariamente se levantan para servir a todos los que necesitan ayuda de los trabajadores de la salud.